Arriba, arriba la desatada Abajo, abajo la reprimida Es la circulación primaveral del sexo Es la energía que quiere vivir de adentro Déjala que se mueva desnuda si lo prefiere Déjala que libere bailando su pensamiento Abraza así y revienta el silencio que le vigila Se escuchan ardientes los resoplidos De una, de una hembra tan engrifada Con huifas y un violento resoplar Quemando se van Arisca como chiego en celo va Deja a la que se mueva desnuda si lo prefiere Deja a la que libere bailando su pensamiento Abrace así y revienta el silencio que le vigila Arriba 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 Arriba